La delegación Álvaro Obregón se caracteriza por tener una serie de riesgos al encontrarse en una zona de siete barrancas, ríos, minas y presas. Tenemos arribita de 100 kilómetros de barrancas y casi en todas estas barrancas tenemos gente que se asentó desde hace más de cinco décadas. Entonces sí tenemos una gran cantidad de familias que viven en zonas de riesgo. Te puedo decir que dentro de estos puntos que tenemos identificados de riesgo, te hablaría que podríamos tener alrededor de 150 a 200 familias por cada uno de los puntos. Entonces cada punto representa una cantidad importantísima de población que vive en condiciones de riesgo. Durante los meses de mayo y junio, Protección Civil estará notificando a las familias que se encuentran en riesgo en las partes altas, asentadas en los hombros de los taludes. Con las unidades de protección civil nosotros difundimos mediante trípticos, mediante folletería, mediante pláticas, damos capacitación a los vecinos en la medida de lo que nos es posible de las condiciones de riesgo y de cómo solventar algunas situaciones que puedan poner en riesgo a las familias. De tal suerte que siempre les pedimos que estén muy atentas, que ante cualquier situación que sea para ellos anormal, ante la presencia de grietas, ante un pequeño deslizamiento hacia el graneo de algunas zonas, como puede ser un talud que empiece a granear, pues que inmediatamente se comuniquen a la Unidad de Protección Civil a efecto de que acudamos y de manera pronta podamos darles el apoyo que se requiere. Pues llevamos a cabo, como te mencionaba, recorridos interinstitucionales, independientemente de esto, bueno, identificamos los puntos de mayor riesgo y le solicitamos a las áreas que competen, en este caso a la Dirección General de Obras, en los casos que son ya de vulnerabilidad importante, los trabajos de mitigación de riesgo que pueden ser desde el zampeo de un talud, que es el concreto lanzado, que tú puedes ver en algunos de estos taludes, hasta los muros gaviones, muros de contención de concreto armado, vamos, ¿no? Toda una serie de trabajos que se tienen que realizar. Lo que buscamos siempre es tener comunidades más resilientes, que tengan mayor adaptabilidad a las condiciones de riesgo en las que vivimos, ¿no? Esa es parte del trabajo delegacional que estamos realizando. Con información de Marta Cruz e imágenes de Enrique Romero, Notimex.